Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 6 minutos del día 10 de noviembre del año 2020, damos inicio a un nuevo capítulo de Sin Restricciones, el programa del debate, la opinión, la contingencia, la actualidad, el copucheo de la radio hoy.cl. Mi nombre es Luis Miguel Retamales, les doy la bienvenida, y como siempre, me acompaña, vamos a partir por las mujeres, por la seta al final, por Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muy bien, muy bien, con harto calor en Santiago. Qué rico, yo soy una fan del sol, así que estoy muy contenta por este clima y mucho mejor con las noticias que hemos recibido en estas últimas horas. Así que, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansado, regaloneado? Sí, nos quedó pegado, don Luis Miguel. Sí, nos quedó pegado. Puedes presentarme solo. He vuelto, he vuelto. Lo que pasa es que parece que mi conexión, chiquillo, es media sexista, así, narcisista. No quiere a la Lili, entonces la censuró. No, pues si la Lili estaba hablando, pero siga presentando, no hay que no todos nos conocen. Es que la censuró porque era de esa comuna. Claro, es de una de las tres comunas. No, se nos va a enojar la Lili. Bueno, sigamos, para que el profe no se nos enoje. Sigamos presentando, entonces. A mi izquierda aparece, no sé por qué siempre está mi izquierda, pero aquí en mi pantalla, por lo menos aparece en mi izquierda, mi gran amigo, eterno con tertulio, Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Hola, Luis Miguel. Muy bien, gracias. Aquí estamos un día, como escuché en la tarde, muy noticioso. Ya, cuando vi las noticias de la tarde, todos los canales decían la misma expresión. Un día muy noticioso. Ya, así que vamos a ver si es verdad esa afirmación. Gracias por la invitación. Saludamos a Lili, saludamos a nuestro amigo Miguel y a nuestro amigo auditorio y televidente ya en este nuevo Sin Restricciones. Gracias. Muchas gracias, George. Verdad que tenemos televidentes también a través del canal 131 Lili de Zapping TV, ¿no es cierto? 131 de Zapping TV. Bienvenido, entonces, a los auditores y a los teleauditores. No sé cómo se dice. Televidentes. Televidentes, claro. Bueno, y a los controles, ¿quién hace posible la puesta al aire? Un poco tarde, pero siempre hace posible que esté con el aire. Don Miguel Espinosa, Belolio, para los amigos. Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias, Miguel. Muy bien, muy bien, y a ustedes también. Pero para mí va a ser noticioso el día que Jorge acepte que la historia es cíclica. Ahí sí que hace noticioso mi día. Yo le voy a decir una cuestión. A usted lo vamos a censurar, ¿sabes? A mí no cuesta nada silenciar su micrófono cada vez que usted le anda buscando la quinta plata al gato del profesor porque el profe es cascarrayo. Mira cómo me pelan. Estamos debatiendo. Hay ropa tendida, hay ropa tendida. ¿Cómo que me pelan y como que yo estuviera pintado acá? Hay pelado, güey. Ya, vamos a los temas, chiquillos. Hoy día dijo Jorge que era un día noticioso, muy noticioso. Nos ven con la cara llena de risa. Sí, nos ven con la cara llena de risa. Como debe estar gran parte de los chilenos. Es el chileno de a pie, como le quieran llamar. El chileno de a pie, el chileno aspiracional, el chileno de clase media, la clase media acá y allá. No sé cómo le quieran decir. Hay gente que se inmiscuye en las tres comunas. Esos son los más aspiracionales, creo yo, Jorge, ¿no es cierto? Esos clases medias, viviendo en las anechelas, condos y vitacuras. Qué aspiracionales. Acho, 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 acho. Bueno, pero ahí, en esa comuna, hablando en serio, Lili, muy poca gente va a hacer uso del beneficio que hoy día se ha votado, pero en forma categórica, una mayoría, ya si ya nos asombró lo que ocurrió hace dos o tres meses con el primer retiro del 10% de los fondos, de la Administradora de Fondos de Pensiones, hoy día fue una derrota para el sistema abrumadora. Se aprobó en general. Se aprobó en general, aprobó la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar al Senado, ¿no es verdad? Y están discutiendo también las indicaciones que hizo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero en general se aprobó el retiro por segunda vez del 10% del Fondo de Pensiones y se aprobó por 130 votos. Jorge, tú me decías, ¿cuántos son los totales de los diputados? 155. Gracias, ¿cómo está la cancha? 130 de 155, después vamos a ver el detalle, no lo tengo a mano en este momento, pero eso es muy importante y como para empezar a debatir, chiquillos, para pedirles la opinión, quiero dejar en claro dos puntos. Esto no sería posible si tuviéramos un gobierno que efectivamente haya salido en ayuda y no haya sido los más necesitados. En esta pandemia son muchos, muchos los niveles de los más necesitados. No estoy hablando de la extrema pobreza, ni siquiera la pobreza. Estamos hablando de la clase media, estamos hablando del emprendedor, estamos hablando del artista, que el artista no ha producido en estos tiempos, porque no hay teatro, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de vastas zonas de la ciudadanía chilena. Y fuimos capaces nuevamente, a través de nuestros políticos, de lograr obtener un segundo retiro a los fondos. Insisto, si el gobierno hubiera ido en ayuda de esta gente que yo mencioné, otro gallo cantaría. Yo no sé, y después podemos profundizar, dónde están los 12.000 millones de pesos que dijo que estaban en fondos para ir en apoyo a la gente. Después vamos a entrar en los préstamos que nos fueron, las letras chicas, etc. Y lo otro que me tiene a mí contento en lo personal, mucha gente me critica, pero cada cual tiene una opinión, en que esto es otro torpedo al sistema de pensiones. Mal llamado sistema de pensiones, porque este es un ahorro, un ahorro individual que tenemos para la futura jubilación. Esto yo creo que es el segundo torpedo muy fuerte, ya se va a ver en las discusiones, por la futura discusión, digo, futura constitución, cómo se va a desarrollar el futuro sistema provisional chileno. Hay, en estos momentos, en la Cámara, en el Parlamento, durmiendo un proyecto, una propuesta enviada por el Ejecutivo, que a todas luces es muy mala y que se le han hecho tantas modificaciones, y al parecer con este Ejecutivo que ya no actúa, que ya parece que es lo único que espera que pase el tiempo, menos posibilidades tiene de salir adelante. Así que les dejo, muchachos, la mesa servida para que discutamos. Aprobado por abrumadora mayoría el segundo retiro del 10%. El gobierno que no actúa, no es verdad. Así que, adelante, Jorge Araya. Bueno, vamos a lo prometido de deuda. Dijimos que era muy noticioso este programa, porque si hiciéramos una cronología desde el programa anterior, desde el martes, no más de la semana pasada, ya, por Dios que han pasado cosas. Tenemos ministro del Interior nuevo, ya, ninguno la chontó, no la chontamos a ninguno, porque salió delgado, realmente lo sacaron del sombrero de mago, ya, a este alcalde UDI, ya, joven. No voy a comentar nada de él, porque hay que, démosle una semana para que haga algo, mientras tanto, ¿no es cierto? Ya, igual yo creo que nos partió muy bien el alcalde, ahora ministro del Interior delgado, porque habría sido genial que hubiera partido con plenos poderes, por ejemplo, sacando al director general de cara de enero, no sé si vamos a hablar de eso más adelante después, ya, pero salió un lote de generales menos el director general, ya, se mantiene ahí. Ya, con Luis Miguel sabemos por qué, ya, porque es lo mismo que pasaba con Bachelet, ¿no es cierto?, y Villalob, ya, pero ahí tenemos la noticia, ya, nuevo, nuevo, ¿cómo se llama este?, jefe de gabinete. En relación a eso, no puedo dejar de mencionar el alto nivel, pero ya profundamente filosófico del bolsero de gobierno, al señalar ante las críticas del nuevo ministro del Interior, de que estaban, comillas, picados. Estoy picado, estoy picado, estoy picado. Estoy picado, estoy picado. O sea, yo dije, por Dios, en vez de vocero de gobierno, este gobierno parece directiva de curso, como cuando están peleando por el viaje fin de año, no sé, el regalo para los niños, esas cosas típicas de colegio. Mira, o sea, me dio gusto el vocero de gobierno porque me hizo recordar mi infancia, ya con esas discusiones pueriles, por no decir infantiles, ¿no es cierto? Este proyecto, George, mírame. Si lo sabes. Exactamente, claro. Y esa tontera, o sea, me imagínate, si ese es el vocero, ¿qué nivel que iba para el resto? Digamos entre medio también que la ministra de Cultura también se mandó su speech por ahí, ninguneando a la cultura. O sea, de que está bien rebajar, ¿no es cierto?, el dinero, el presupuesto a cultura. Bueno, pero ya son, como esto ya de todas las semanas, ya seguimos con la cronología. ¿Qué más pasó entre medio? Que se reunió en Cerro Castillo, el presidente con sus ministros, el nuevo ministro del Interior, etcétera, ya para ver las prioridades, ¿no es cierto?, del año y tanto de gobierno que le queda. Y después el presidente aprovechó de recibir a su amigo Duque de Colombia, ¿no es cierto?, ya estuvieron mirando en la terraza lo bonito que es el litoral chileno, porque esa fue la relevancia a la reunión de Cerro Castillo, nada más que eso. ¿Se fijan? Y no cae la menor duda de que se me había saltado, de que uno de los ministros, entre comillas, mejor evaluado, también se desfondó en esta semana. ¿Por qué? Porque el ministro cree que, hablando con logaritmos, y con fórmulas económicas, y tomando un aire muy docto, así como yo cuando me pongo serio, así cuando quiero ponerme pesado, piensa que con eso va a convencer a la inmensa ciudadanía de que el solicitar los datos de las personas que cobraron determinados beneficios son solo estadísticas. ¿Se fijan? O sea, otro perro con ese hueso. ¿Se fijan? Entonces, hasta ministros Briones también están pecando ya ni siquiera de soberbias, sino que ellos juran que siguen gobernando. Cuando lo comentábamos antes de entrar al bloque, ya realmente la votación de hoy día nos muestra claramente que el gobierno no gobierna. Y para terminar, y aunque hoy día, hoy día sí, vi al presidente Piñera, en la hora, la hora de Piñera, se debería llamar la franja de Piñera, ¿se han fijado que todos los días como la 1 y 4 más o menos todos los negociarios tienen al presidente Piñera? Ya. Bueno, hoy día habló desde la Araucanía. Me llamó la atención porque estaba solo. No lo rodeaba nadie. No se escuchaba. No había ni pájaros. O sea, ni siquiera los pájaros lo acompañaron. Pero bueno, ya. Y se puso a mostrar y a explicar una serie de gráficos que muestran ya la tremenda situación en que se encuentra Chile a nivel de pandemia, a nivel económico, a nivel de la Araucanía. Hoy estamos tan bien que quiero ser donde quiera ese país de la Araucanía para irme para allá porque fue maravilloso la presentación del presidente hoy día. Si fuera real, ¿no es cierto? Fuera de bromas e ironía, ya los que nos conocen saben que nos gusta hacer eso. Para terminar, don Luis Miguel, doña Lili, le paso la palabra al tiro. No cae la menor duda de que la votación de hoy día muestra que si esto no es un régimen parlamentario está muy cerca de serlo porque el gobierno haga lo que haga ya no gobierna ya y las verdaderas decisiones ya las pone en la calle ¡buam! Las impone, las impone realmente en la calle atrás de las redes sociales de las marchas lo que sea ya y los parlamentarios están súper obedientes, están tan obedientes que estoy encontrando hasta medio medio marxista a nuestro amigo el del raspado de la olla. ¿No les parece? Mira, tú hablaste muy bien lo que describe Piñera en lo que podría llamarse Almorzando en el 13 ahora que en todos los canales ahora el oasis él siempre dijo que estábamos en un oasis ¿te acuerdas? Y ya conocemos Lili, te paso a tiro la palabra ya conocemos los gráficos de Piñera ¿te acuerdas de ese gráfico que muestra cuando quiere la diferencia un 50% la pone así en una cosa agigantada? Sabemos que el hombre es manipulador. Lili No, tiene un buen profe Trump así que por ahí yo creo que se copian las bifias Tramposo Ya vamos a hablar del tramposo Sí Mira, puntualmente por el retiro concuerdo contigo y absolutamente feliz de que exista este segundo retiro por lo que significa tal cual lo que decías tú es la crítica y el rechazo total que se tiene frente a este sistema de ahorro previsional y tomo las palabras de Jorge porque es cierto que la verdad que en mi opinión está muy en su línea yo creo que ya el gobierno no nos puede dar más tema no nos puede dar como se dice en buen chileno o popular chileno más papa todas las semanas o sea es una cosa impresionante tienes el caso de Espina que está cuestionado o sea no ha hecho cuántos años hizo de abogacía cuántos años ocho años no cumple ni siquiera con los requisitos y está nombrado después de salir del gabinete a ser parte del consejo perdón de defensa del estado de defensa del estado acuérdense lo que pasó con Javier Ablanco ¿se acuerdas Lili? Sí como con Javier Ablanco que pasó exactamente lo mismo salió del ministerio y lo pusieron la CDE las críticas que vinieron de la derecha es exactamente lo mismo bueno y ahí está el tema porque el mismo Piñera hablaba tanto que dijo que sus puestos de gobierno iban a estar en manos de la meritocracia que iban a ser los que realmente iban a saber ejecutar conocer el área y tenemos una clara movida política de escucha el Senado el Espina sale del gobierno directo a un cargo que la verdad no desconozco los sueldos pero más allá de las ganancias de poder no son menores los sueldos que más encima reciben en estos pasas de premio digamos por parte del gobierno recordemos a Sichel cuando se fue al Banco de Estado que era impresionante su sueldo mensual después de haber sido ministro del gobierno o sea la verdad es que te insisto yo estoy absolutamente en la línea de lo que dice Jorge porque tenemos un gobierno que está absolutamente desintonizado de todo o sea amenazando con el TC amenazando nuevamente bueno el ministro Orione con el acto de podríamos decir espionaje yo la verdad no entiendo bien cuál fue la idea del ministerio que nos van a llamar a todos los que retiramos el 10% y nos van a no sé meter a un nuevo DICOM del Estado es como la verdad es irracional la forma en que está funcionando el gobierno Jorge dice recuerda recuerda Lili que del ministerio de Hacienda depende de servicios impuestos internos servicios impuestos tú no sabes exactamente lo que tú estás haciendo y lo que tú no haces tú bien y qué sé yo entonces por ahí va la cuestión yo creo que también es un amedrentamiento creo yo Lili yo lo siento de la misma manera para mí y creo que la ciudadanía lo tomó igual por algo salieron a decirle su cara en el paseo más que no está de acuerdo con su con su forma de recopilar datos para la estadística como dice él que necesita esta información y la verdad es que es un sinfín o sea tenemos el nombramiento Rodrigo Delgado sí démosle una semana ya démosle el mes pero tal cual como dice Jorge o sea se supone que la lógica porque así lo veo yo la lógica de un gobierno que está en el piso y yo diría ya en el menos uno o menos dos es poder tener la astucia comunicacional por lo menos de poner a un personaje que nos que a la ciudadanía le entregue algo de tranquilidad en materia puntual de seguridad ciudadana por ejemplo y nos pone a rosas nuevamente con una sonrisa de oreja a oreja a decir bueno él se queda con nosotros acá y nacen las especulaciones lo que hablábamos la otra vez en su minuto Bachelet tenía un regalón al parecer ahora por decir regalón ahora qué sabrá el señor rosas que no lo mueve nadie o sea es impresionante será que rosas o villalobos tienen regalones porque ellos tienen que cuidarlo muchísimo ¿no es cierto? buen punto yo creo que por ahí va el tema y lamentablemente haciendo un resumen yo creo que el gobierno una vez más no le da no tiene nuevamente o muestra no tener ninguna sintonía con lo que realmente está pasando está más de más que decir lo que todos los discursos que tuvo Piñera al llegar a a este segundo gobierno con el que no ha cumplido ni uno por el contrario así que yo creo que efectivamente estamos manejados en este minuto por el Congreso pero ojo porque estamos a puertas de varias elecciones así que estamos la ciudadanía en este momento puede pedir y probablemente el Congreso si es para poder rentabilizar votación aquí también hay un juego político y o sea es extraño este cambio tan radical que tuvo la Camila Flores que a mí me ha sorprendido ya dos semanas seguidas porque te juro que no lo puedo creer o sea pasó de estar al lado del estandarte de Pinochet a ser casi amiga cercana no sé de la Carol Cariola o sea como no estoy en rechazo crítica absoluta al gobierno que me parece bien porque o sea ojalá fuera un cambio de visión yo lamentablemente veo que ahí hay más interés de votos versus del beneficio que se busca para la ciudadanía es parte del desorden que estamos viviendo en este país creo yo tenemos tenemos gente que parece que leyó el 80% y otros que no porque tenemos a Jaquerín Barriselbergue ayer reclamando por ejemplo por la cuota reservada para los pueblos originarios dando una pena por la ignorancia mezclando pueblos originarios con grupos de interés como la iglesia evangélica por ejemplo pero la Jaquerín Barriselbergue lo que más preocupa es que estaba buena y sana porque podía decirle que estuviese cuando estaba con el trago pero estaba buena y sana la mina otra cosa lo que tú estás diciendo Lili hablaste de la entrega de los datos la subintendencia de pensiones entregó los datos en menos de tres días al ministro Briones y por otro lado el ministro París estaba viendo 42 días hábiles para entregar los correos del ministerio de salud y ahora se está tomando tres días hábiles porque tiene que limpiar lo que este interés para el Estado o no ¿qué sabe él de eso? ¿qué atribuciones tiene? por otro lado ayer salió una cifra a raíz de de este asesino en serie muy raro la cuestión que apareció con un asesino en serie muy raro la oportunidad en que aparece este asesino en serie no me cuadró mucho pero bueno a raíz de que aparece este colombiano que es sospechoso de haber asesinado a ocho personas sale la cifra de que los homicidios en Chile en el último año último año han aumentado uno en 30% entonces ¿dónde está la subsecretaría del delito? la señorita Martorell que más está dando cifras de la gente que está infectada con el COVID pero ¿para qué está esa subsecretaría? ha llamado la atención esa cuestión también entonces han habido muchos hechos y yo lo quiero lo último que quiero mencionar chiquillos antes de irnos a la pausa yo creo que igual tenemos unos minutitos salió ayer a la luz pública una encuesta que hizo el INE el año 2019 una cruda realidad respecto a los sueldos que hay en Chile el titular dice el 50% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos y las mujeres perciben un 28,1% menos que los hombres y les voy a leer algo muy breve como para que podamos aportar algo antes de irnos a la pausa el estudio de los verdaderos sueldos de Chile elaborado a partir de los recientes datos entregados por la encuesta suplementaria de ingresos 2019 del Instituto Nacional de Estadística da cuenta del considerable atraso salarial y el bajo valor de la fuerza de trabajo en nuestro país señalan sus autores Gonzalo Durán y Marco Kremerman de la Fundación Sol son conocidos porque ellos han estado siempre en la palestra justamente criticando y dando aporte respecto de por qué el sistema de pensiones chileno no es bueno el reporte revela otras diferencias como la que trabajadores del sector público ganan un 14.3% más que aquellos de grandes empresas privadas de grandes empresas privadas no estamos hablando de las pymes un 53% de quienes perciben menos de 550.000 pesos líquidos trabajan en empresas de mayor tamaño fíjense volvemos a la empresa a las grandes empresas a la empresa del grupo del grupo Angerini del grupo Luxich del grupo Heller del grupo Betria de todos ellos un 53% ganan menos de 550 asimismo se estima que existen 1,1 millones de trabajadores asalariados externos es decir subcontratados y suministros que ganan 15,1% menos de los contratados o sea ganan menos de 400.000 pesos están cerca al sueldo mínimo brecha que supera el 80% en sectores como la minería la administración pública y actividad financiera o sea los mejores pagados aquí en Chile son los que están en la minería los que son contratados por el Estado contratados así porque no están hablando de honorarios acuérdense ustedes que el Estado tiene la costumbre de contratarte honorarios y todos los años está renovando ese contrato y también los que están en actividades financieras es decir en el mundo bancario o de la bolsa llámemos bursátil además se registran 1.164.000 falsos asalariados es decir personas que no tienen contrato de trabajo y por lo tanto no tienen acceso a cotizaciones de salud ni previsión ni seguros de santidad señores este es el Chile este es el oasis estas son las cosas que provocaron el estallido del 18 de octubre no fue nada más no fueron los agentes venezolanos no fue los 30 pesos no fue nada esta es la radiografía de Chile 50% de los trabajadores ganan menos 400.000 pesos ¿cuánto está el sueldo mínimo? 360 360 sí o sea ¿cachai? hay 40 lucas de diferencia el 50% de los trabajadores chilenos chiquillos la palabra antes de irnos a la pausa con los datos que tú señalas Luis Miguel con lo que tú acabas de dar ¿no es cierto? de dar a conocer uno pensaría que la ministra del trabajo no conoce estos estudios no tiene esas estadísticas no maneja esos datos si hoy día se aprobó un segundo retiro del 10% es como dijeron la mayoría de los parlamentarios es porque efectivamente la situación de la mayoría de las personas es tan mala que solo pueden acceder o solo pueden echar mano a sus ahorros previsionales porque ¿dónde está la ayuda del Estado? ¿sabes dónde está la ayuda del Estado? les voy a contar algo muy personal ¿ya? sí yo soy beneficiado del Estado ya recibí el IFE ¿ya? ¿saben cuánto fue el IFE que me recibí entre a ver ¿cuándo empezó a darse el IFE? en junio julio ¿ya? hasta el último que pagaron que fue ahora a finales de octubre principio de noviembre ya 475 mil pesos divídanlo ¿en cuántos meses? a ver junio julio agosto septiembre octubre cinco meses ¿ya? o sea 475 mil pesos para cinco meses de vida claro pero yo soy solo y se supone que eso se va duplicando por el número de habitantes o sea de personas de la casa si cuatro personas recibe uno cada uno recibe X plata pero de todas maneras o sea si sumamos el total ¿cuánto ha desembolado? bolsado el estado para ayudar a las familias ¿ya? la nada entonces perdóname porque si me han pasado 400 lucas en casi seis meses ¿qué hago con 400 lucas en seis meses? es el tema entonces uno dice ah pero que le está poniendo mucho profe bueno y ¿qué pasa con las que tienen familia y tenían cosas que pagar? dividendo universidad ya el supermercado etcétera ya 400 lucas 400 lucas o sea el ministro Briones cree que esa es la gran ayuda la ministra del trabajo Saldívar cree que eso es lo que con eso los chilenos podemos vivir un año se fija tranquilamente y no acudir a nuestros fondos de retiro oiga ¿sabe qué? le voy a mandar una visita al presidente Piñera que hoy día parecía esos alumnos aplicados explicando las cosas en la pizarra ¿ya? no hay que hacer cosas que no aburramos de todas estas cosas de todos estos ministros ¿ya? y en vez de acusaciones constitucionales hagamos lo que hizo el Perú con Vizcarra y punto guau ¿Lili? sería malo ¿eh? no sé no sé si es malo o bueno pero es que ya basta de de perdón perdón tres padres nuestros y seguimos los cargos y aquí no ha pasado nada ya está bueno pero acordémonos que hace poco un ministro es que para eso hacemos lo de Perú lo de Paraguay Jorge que quemamos el parlamento ya te pusiste sale mejor ya te pusiste barrabrada pero acuérdate que hace poco tiempo ¿qué fue? un ministro que dijo que podíamos vivir eran 300 más 300 hacía una suma y decía que con eso alcanzaba de todas maneras no me acuerdo ¿quién fue? hace pocos meses atrás el Lucas Palacio Lucas Palacio ¿de acuerdo? entonces claramente está en que ya por eso les decía todas las semanas coincidimos y concluimos exactamente lo mismo este es un gobierno que no sabe a quién está gobernando no conoce a su gente tiene absolutamente desconexión con ello ¿qué ha pasado creo yo en relación a estas cifras de sueldo de irregularidades salariales? porque al final hay una serie de se buscan como salidas alternativas por decirlo de manera elegante o los vacíos legales mejor dicho que las empresas aplican para pagarte menos no contratarte y al final ¿por qué lo hacen las empresas? porque están absolutamente respaldadas por nuestro lamentable estado al final porque si no no estaríamos hablando de sueldos que o sea ni un arriendo en este momento de una casa para qué sé yo tres personas te puede alcanzar con cuatrocientos o sea sumando los gastos comida o sea es absolutamente irrisorio el cómo el gobierno mira o cree ver cómo vivimos los chilenos entonces y tal cual como decías tú hace rato Luis finalmente la crisis este año ha mostrado el verdadero Chile o sea en este momento donde un gobierno que no supo cómo manejar esta pandemia simplemente dijo todos a guardarse y acá bueno vemos en el camino cómo vamos solucionando esto al parecer por todo lo que hemos visto y vivido durante este año no se detuvo en decir chuta y cómo van a salir a trabajar los independientes chuta y cómo lo hace la mamá que tiene o sea no hubo ninguna reflexión por todos los temas que nos tocó enfrentar este año ejemplo las madres que tenían recién postnatales no se les arrespetaba se tuvo que tocar como un tema o sea yo creo que un gobierno que realmente conoce a su gente no necesita que se le enrostre a través de la prensa o a través de denuncias no sé la forma en cómo está llevando en este caso lo que fue la pandemia durante este año o sea nosotros y volvemos al punto del 10% finalmente los chilenos nos estamos salvando de esta crisis por nuestros mismos ahorros en su minuto fueron los ¿cómo se llaman? hoy se me olvida siempre el fondo de cesantía el fondo de cesantía plata nuestra ahora el 10% al final tal como dice usted acá el gobierno no ha puesto la bandera de ayuda en ningún sector de Chile o sea claramente está que no dieron el ancho te quiero decir algo más y chiquillos con esto nos vamos a la pausa gran culpa de esto también lo tiene la clase dirigente la clase poderosa la clase empresarial según una cifra que el otro día entregó el ex director del servicio de impuestos internos este señor Michel Jorrat en Chile la evasión el año 2017 de impuestos fue el 5,5 del PIB imagínate la evasión de impuestos y si lo llevamos al IVA el 2,1 del PIB del porcentaje del PIB en total un 7 casi un 8% del PIB es lo que se evade impuestos en Chile que son como era la cifra como 20 mil millones de pesos perdón 20 mil millones de dólares o sea cachai que el fondo que tenía el gobierno para apoyar a la gente era 12 mil millones la evasión de impuestos son 20 mil millones y esa es la clase dirigente esos son los millonarios de este país porque quienes son los que evaden impuestos caso Penta y lo perdonamos con 140 millones de dólares el otro día era Ripley o era el Jumbo o era no sé quién y aquí y le estamos perdonando los impuestos porque se los perdonamos a las grandes empresas no a la gente como uno ¿no es cierto? ahí está la cuestión ahí está la causa la causa de la desigualdad en este país son los poderosos los que no pagan los impuestos no tienen lo que podríamos llamarle no sé una ética social o sea si tú no eres capaz si tú te vas a golpear la familia Mati y todo eso se van a golpear el pecho y apoyan a curas como Caradima porque son muy católicos ¿no es cierto? son muy creyentes ¿dónde está entonces la solidaridad cristiana? eso es lo que dice el cura de Ríos ¿dónde está entonces la ética social? si se van a golpear el pecho colóquense y no le estamos pidiendo limona paguen lo que les corresponde nada más en Estados Unidos los millonarios pidieron que le aumentaran los impuestos solamente eso paguen lo que corresponde absolutamente y nada más bueno como decía el gran Bruce Springsteen aquí no gana nadie si no ganamos todos no ganamos todos Miguel vámonos a la pausa y volvemos con el segundo bloque vamos a hablar con el quinesiólogo Jaime Ocaranza que nos va a estar dando algunos datos sobre las malas posturas que tenemos ahora con el uso de celulares y etc vamos y ya volvemos estamos de vuelta en el en el segundo bloque sin restricciones del día de hoy 10 de noviembre se nos hizo larga esta espera pero por lo menos estamos acá estimadas auditoras y auditores como dijimos tenemos de invitado al destacado quinesiólogo Jaime Ocaranza que ha sido profesor académico en diversas universidades chilenas y también tiene experiencia como académico en universidades extranjeras en algo que ya él nos va a ir desarrollando la medicina china la acupuntura pero la razón por la cual lo hemos invitado y te damos la bienvenida Jaime buenas tardes es porque tú la otra vez estuviste conversando de las malas posturas que estamos teniendo los seres humanos ya producto de la tecnología específicamente por el uso del celular ¿es así? sí hay varias investigaciones desde el año 2002 que han demostrado que hemos tenido una involución en nuestra postura desde cabeza y cuello tronco hombro muñeca y mano por tener la necesidad de estar con el aparato tecnológico del smartphone todo el tiempo lleva una posición de cabeza inclinada hacia adelante y eso lleva los hombros hacia adelante las manos están en el aire soportando el peso del segmento el brazo promedio es el 4% o el 3% del peso corporal y el mantener ese peso en el aire altera desde la posición del hombro y lo que se ha visto mucho que se habla del síndrome de la wasapitis o la inflamación por uso de wasap excesivo entre otras enfermedades túnel carpeano alteraciones de muñeca tenosinobitis de gerbaina y una serie de alteraciones que tienen que ver con la postura asociada a malas posiciones del teléfono o del smartphone y de los computadores personales recuerden que ahora los celulares son powerphones son verdaderos computadores que uno anda trayendo en la calle o sea estamos hablando del 3% me quedo con ese dato el 3% del peso total es el que soportamos en el cuello entonces si una persona pesa 100 kilos en la mano en la mano en la mano mira es muy fuerte y esa cuestión va a afectar entonces estábamos conversando antes que nos conectáramos va a afectar luego entonces a nuestro desarrollo corporal no es cierto muchas personas debutan con dolor de cuello con cervicalgia o molestia eso evoluciona con alteración de codo por la posición permanente en flexión muñecas en alteración el estar viendo una pantalla daña el campo visual y altera desde la memoria hasta el siglo de sueño porque al recibir información visual está liberando serotonina entre otros compuestos químicos y el cerebro no descansa siempre que está recibiendo información visual no permite el descanso no cierra los ojos por lo tanto uy estoy estoy aquí en el patio de mi casa y está ocurriendo un viento que te la un carbón eso va a pasar esa es primavera me concentré no estaba hablando de las alteraciones asociadas alteración de sueño el hecho de estar conectado permanentemente genera una ansiedad por saber la noticia en el segundo ya no es un tema de saber durante el día hay que estar permanentemente actualizado ustedes lo saben mejor que yo lo que pasó ahora con las elecciones de Estados Unidos por ejemplo que estábamos constantemente viendo se avanzó un elector más un estado más etc oye Jaime pero cuéntanos una cosa ese es el diagnóstico que tú ves lo que está pasando a la gente me hiciste recordar una caricatura que muestra la evolución humana así que sale un simio todo encorvado y se convierte en un hombre erecto y después vuelve a ser un hombre encorvado en el computador me acuerdo de esa caricatura la postura del ser humano en el año 2070 se cree que va a ser muy parecida a un simio si mantenemos la velocidad al teléfono yo creo que algunos ya están ahí no es cosa de mirar pero bueno fuera de nada pero no pero yo creo que lo interesante es saber bueno por supuesto que esto tiene remedio y que a lo mejor podemos remediarlo nosotros mismos con algunas rutinas dinámicas o ejercicios que nos pueden ayudar claro claramente el tema de que tengamos una higiene postural cada 45 o 50 minutos en donde después de ese tiempo como una especie de alarma tú salgas de tu lugar te pares de la silla y empieces a hacer ejercicios básicos de mantención de inclinación anterior de rotación de cuello que ustedes puedan yo los invito a hacer una posición de brazos de 90 grados y después llévense las manos a la oreja y empiecen a apretar y soltar sus manos en las orejas este es un test que dura 30 segundos y si alguien antes de los 30 segundos se les duerme el dedo menor o el dedo índice el meñique o el segundo dedo están teniendo una posible alteración del nervio cubital que está asociado al sobreuso celular y en personas mayores y en mayores de 45 años se cuadruplica la posibilidad de tener lesión de nervio uy Jaime perdón y eso más allá de obviamente una consecuencia fisiológica neuronalmente que otros daños pueden generar porque claramente esto no se llegó para quedarse digamos no es algo que vamos entonces la única manera es poder mantener una especie de lo que decías tú una higiene corporal para poder sobrellevar esto o puede tener más complicaciones digamos si no se aplica esta higiene y el consumo sigue como normalmente lo estamos haciendo yo creo que ya todos no se radica solo en un grupo de profesionales creo que los niños por ejemplo son los principales consumidores de estos aparatos en la actualidad sí desgraciadamente con la pandemia siguiendo tu línea se quintuplicó las enfermedades asociadas a autos celulares por el hecho de que ya estamos viendo no solamente el teléfono sino que vemos el diario vemos televisión vemos películas en los teléfonos celulares y con la pandemia eso pasó a ser parte del inventario del dormitorio hay gente que se desespera que no puede ir al baño si no va con el teléfono ya estamos llegando a niveles medio morbosos del ciclo vital y en ese sentido los niños no debiesen tener más de dos horas de contacto al celular al día y obviamente menos de una hora en menores de dos años porque se sabe que trae posibilidades de que tengan mayor probabilidad de generar problemas de atención o adaptación adaptación social rendimiento académico altera la concentración son niños que potencialmente pueden ser súper dispersos que ya vienen con una dispersión natural por su edad y que se hace dependiente de este aparato por lo tanto dejan de jugar si eso es terrible y ojo que en personas mayores de 40 años se ha visto que tiene una tendencia a la pérdida temprana de memoria sin ser Alzheimer o sin ser una enfermedad cognitiva declarada el solo hecho de estar haciendo una monotarea o lo mismo en un solo lugar disminuye la potencialidad sináptica del cerebro es decir genera menos necesidad de generar conexiones distintas las habituales y eso al final es como una parra que está llena de uva y en la medida que tú te comes siempre en la misma esquina la uva la otra zona deja de generar uva y la parra se empieza a secar el cerebro pasa algo parecido con la edad piensen también que nuestro sistema nervioso tiene una capa que se llama mielina que es una sustancia súper especial que permite mayor velocidad de conducción nerviosa y la mielinización o este proceso de que nuestras vainas nerviosas tengan esta envoltura tan rica comienza a desaparecer después de los 35 años de forma progresiva muy baja entre los 30 y los 40 años pero que se aumenta en la medida que pasa el tiempo y esa es una de las explicaciones de por qué a uno le cuesta tanto entrar a sacar una segunda carrera o aprender un segundo idioma después de los 35 o 40 años porque el cerebro tiene menos capacidades cognitivas y neurofisiológicas asociadas por lo tanto el uso inadecuado de tecnología además de las enfermedades que yo le estaba contando disminuye la posibilidad de generar el mayor potencial de desarrollo cerebral en cualquier persona y esto como te decía Jorge entonces a medida que va evolucionando el ser humano producto de lo que estamos viviendo también a lo mejor se van a adelantar esas etapas que tú estás diciendo a lo mejor no va a ser entre los 30 y los 40 a lo mejor puede ser entre los 25 a los 35 una cosa así bueno en salud estamos viendo una triada súper preocupante que por un lado está el sedentarismo o la falta del ejercicio físico por otro lado está el consumo y abuso de smart drugs o drogas inteligentes donde cae desde el café pasando por la bebida energética o las bebidas de activación que es pura azúcar es azúcar y tiene una serie de compuestos que luchan con el azúcar que luchan con los receptores para el placer que usan el mismo lugar que usan para comer chocolate o para fumar marihuana por lo tanto estamos hablando de que junto con la falta de ejercicio el aumento de consumo de bebida energética y por otro lado el aumento exacerbado de riesgos cardiovasculares o riesgos cerebro-cardiovasculares va a llevar a que personas menores de 40 debuten con infarto vulmiocardio debuten con accidentes vasculares que a mí me ha tocado ver y eso está directamente asociado con los niveles de estrés sobre carga laboral falta de tiempos de recreación o sea ya no hay mucho tiempo ni siquiera para hacer esto que estamos haciendo nosotros es que conversar de un tema específico nos lleva dale Lili no o sea este año me imagino que los índices de todo este tipo de enfermedades patologías van a aumentar porque hemos estado encerrados buenos meses efectivamente como decía Jaime convertimos los teléfonos en herramientas casi de día a día ya sea para los niños en el colegio los teletrabajos y como y sigue entonces tiene relación también todo lo que tú decías con este aumento que ha habido en enfermedades también emocionales tenemos mucha depresión entiendo que estamos dentro de los los tres países más más tristes por decirlo de una manera más redonda sumado a esto países que se suicidan más o sea sumado a todos estos elementos hay un aumento valga la redundancia de enfermedades como las que decías tú de infartos cerebrovasculares es como va relacionado todo esto en definitiva está relacionado con el aumento de esta patología exactamente crisis nerviosa o estrés postraumático hay una serie de personas post-COVID que después de tener la enfermedad se ha visto que hacen una especie de deprivación primero porque estuvieron cerca de una situación mortal y segundo porque pierden capacidad respiratoria capacidad motora y uno va a las casas de los pacientes que están seculados o rehabilitándose por COVID y lo primero que tú ves es televisores gigantes y computadores personales o celulares gigantes donde están siendo sometidos a toda esta carga cuando lo que correspondería era justamente lo contrario favorecer la pérdida respiratoria disminuir sus mermas musculares o esfuerzo muscular sin embargo hay ya todo un un uso y abuso de tecnología por parte de todos los segmentos de la población ya no un tema elitista de una persona puede tener un celular de alta gama o de última generación o sea de hecho como dice Lili en esta época yo creo que se aceleró un poco este proceso porque hay muchas personas que a lo mejor tienen uno o un computador en la casa nomás y hay tres personas que tienen que estar en clases y esos niños donde tomaban las clases a través del celular o sea claro esta situación como que aceleró todo ese proceso pero no sé qué pasó pero esto esto lo aceleró y más encima como tú bien decías esa persona que viene convalesciente el COVID ¿qué hace? se queda en la casa porque no puede hacer ejercicio porque está todo cerrado vivimos también en lugares donde no podíamos salir ¿no es cierto? y como que una cosa va llevando a la otra y se forma este círculo vicioso que te obliga a encerrarte y a entretenerte con ese televisor grandote que haces tú porque uno se conecta con la película porque tampoco está lo que tú también me estás diciendo esta cuestión social de socializar y los cabros chicos en ese sentido es muy preocupante porque bueno somos una generación que nosotros jugábamos a la pelota en la calle la Lili no a lo mejor andaba en bicicleta la Lili no tengo idea pero pero somos de hacer vida en la calle a mí me decían candil de la calle pero ahora los cabros chicos tú tienes que empujarlos para que salgan los niños no tienen amistades bueno yo lo único que podría estar de acuerdo lo único que podría estar de acuerdo con el ministro de educación es este tema de que el colegio es un espacio de sociabilización es lo único que podría estar de acuerdo pero por otro lado hay que ver cuáles son los riesgos sí es necesario que tengan redes pero las redes los últimos 4 o 5 meses son netamente online los niños se conectan con sus profesores online ven a sus amigos online hacen cumpleaños por redes sociales o sea se está perdiendo el vínculo y eso es tremendo es tremendo porque después se pierde se pierde dale 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 me da risa nos fuimos por otro lado pero está bien no pero está bien porque en el fondo estamos hablando de una cuestión mental finalmente porque como decía Lili y tú bien señalabas Jaime yo no conocía el dato mejor dicho en que somos el tercer país que tiene más suicidios quizás uno de los que punteamos en enfermedades mentales y aquí existe el complejo a diferencia del argentino que el argentino habla de su psicoanalista y va al psicólogo y que se yo aquí existe el complejo de decir voy al psicólogo tengo amigos que dicen voy al dentista porque está el que si estás yendo al psicólogo estás loco y depende del trabajo tú no te puedes permitir siquiera tener una enfermedad mental y con esta crisis Jaime vamos a salir muy mal parados ¿no? el 70% de las personas que o han perdido su trabajo o han tenido que cambiar su lugar de trabajo está debutando con un cuadro depresivo o con un síndrome de estrés postraumático que deriva en un dato depresivo al corto o mediano plazo por lo tanto un dato corto es que ahora no hay horas para el psiquiatra no hay horas para el psiquiatra tú llamas a cualquier centro médico y no hay horario para el psiquiatra o sea un mes más dos meses más están colapsadas las horas para un psiquiatra o sea eso claramente habla de lo que está viviendo el país en enfermedades mentales emocionales o sea absolutamente de acuerdo con lo que dice Jaime ahora Jaime volviendo un poco al tema de las posturas y a las posiciones sí sí volvamos para no distraerte gracias igual era un aporte en ese sentido porque este tema nosotros tampoco lo tocamos acá Jaime nosotros nos dedicamos a la contingencia a esa vorágine tal como tú decías o sea la necesidad de estar informados un poco estamos medio narcotizados con este asunto de la información pero así estamos o sea yo escucho te veo donde estás escucho que hay pajaritos y eso es lo que te va gratificando pero este tema de las posturas nosotros que ya veníamos ya estamos pasaditos los 50 Jorge y yo por lo menos ya tenemos esa postura que tú como tú bien dices nos vamos achicando pero los niños ¿cómo podemos prevenir ese asunto a los niños? solamente con educación física ¿cómo? a ver yo creo que hay un tema de saber postura o sea de saber estar bien alineado hay ciertas bases fundamentales si vas a estar en una silla más de cuatro horas al día esa silla pasa a ser tu segunda columna por eso tienes que tener una silla adecuada uno de los grandes problemas posturales que tenemos hoy día es que cambiamos la silla que está adaptada para trabajar a cualquier silla de la casa que no tiene las condiciones ni de presión ni de altura ni de regulación del fondo entonces ya hay un tema estructural que te altera y en los niños por lo general tratar de disminuir las horas de sentado y si uno se pone a mirar la metodología Singapur en Asia o la teoría Mutesori o cualquier otra teoría que sea distinta a lo tradicional el 20% del tiempo los niños están sentados y el 80% se están moviendo y la clase se hace igual pero la hacen saltando la hacen cantando la hacen moviéndose la hacen jugando con balones haciendo tai chi haciendo distintas cosas que fomentan su concentración y que lo mantienen en una adecuada postura fisiológica o una como dicen los franceses una toalette física es decir que se preocupan de su limpieza corporal ya van dos conceptos que a mí me llaman la atención limpieza corporal con la higiene corporal esos son conceptos relativamente nuevos son el vocabulario sí pero si te vas a las escuelas más antiguas eso hay literatura china del año 6000 antes de Cristo que hablaban que lo importante de la alimentación saludable lo importante de mantener el tronco erguido y la cabeza mirando el horizonte y que nada esté angulado a tu vista o sea que nada te tape la vista lo adecuado sería que la mantiene el computador estuviese más o menos en la línea de la ceja y no mirando hacia abajo lo ideal sería que tu rodilla no fuese nunca más baja que el apoyo de la silla cosa que cuando te quieras parar no te hundas hay un montón de cosas que da para otro programa pero podemos conversar cuando quieras que tienen que ver con cuidar tu cuerpo que tienes una sola columna y un solo cerebro ahora tú señalaste en antes que la única cosa que estás de acuerdo con el ministro de educación justamente por la sociabilización que sale en los colegios pero también esto que tú estás mencionando de la movilidad corporal o de la limpieza corporal se tiene que dar en espacios grandes como los colegios mientras los niños estén encerrados en los departamentos en las casas no sé cuántas horas seguían sentados y para qué estamos con cuestiones los cabros chicos los más entretenidos están metidos en el computador ahora que están afuera ¿y cuántos niños o adolescentes parten en el computador y en el celular porque los adultos no somos capaces de entretenerlos? totalmente de acuerdo absolutamente sí y después es fácil en el momento pero después cuando quieres que se muevan exigen el teléfono y lo llevan a la mesa y lo llevan a cualquier reunión social y si no tienen el teléfono se desesperan porque no saben lo último que dijo la amiga lo último que pasó con fulano y yo encuentro que es complejo pero ya está ya nos ganó hay más celulares hay tres celulares o dos con cinco celulares por persona en Chile no sé por qué queremos tantos celulares pero bueno algo pasa algo pasa y es lo que conversamos también muchas veces aquí en este programa cuando de repente tienes un poco de tiempo alguien te mira mal y te dice ¿cómo tienes tanto tiempo? como que es malo tener ocio exacto claro y tú te podían leer a Orke te podían leer a Jodorowsky y lo primero que piden es que le respeten el ocio porque en el ocio hay creación sin ocio no se crea nada y el ocio socrático de ahí viene también exactamente justamente o sea es la creación la que está en deuda y claramente nosotros bueno por eso no somos creadores porque nosotros somos meros instrumentos nomás somos bueno en el fondo somos unos títeres nomás de ese asunto imagínate hoy día en el diario financiero sale una noticia del Daniel Martínez que un ex alumno que ahora fue director de un centro y creó una mascarilla que mata el coronavirus en un 97% y esa mascarilla es una tecnología con cobre que la inventaron en un magíster del Adolfo Ibañe y ahora lo compraron de Arabia Saudita hoy día lee el diario financiero búscalo es una tecnología chilena que se hizo a partir de una pregunta súper simple o sea yo creo que la innovación está más cerca de lo que uno cree lo que pasa es que no tenemos cultura e innovación estamos tan acostumbrados a repetir lo que nos dicen y la gracia es justamente al revés es tratar de ver cómo se puede hacer distinto si buen dato que estás dando porque efectivamente nosotros no somos innovadores por cultura no somos innovadores y lo hablamos también en primer bloque el ministerio de cultura también poco aporta en este asunto no hay inversión lo dijo el doctor este el doctor que está tan de moda el astrólogo el el profesor Massa el profesor Massa que él dijo que se haría cargo del ministerio de 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 ciencias si le aseguraran que todos los años va a haber un 20% de presupuesto destinado para ciencias otro paiseriano cierto de hecho de hecho gran parte del desarrollo de lo que hoy día vemos en vacuna para el control del coronavirus salió porque era tal la carrera de que ya primero que si ustedes van este año tomen todos los concursos de salud de todos los estamentos ministeriales sectoriales universitarios todas las investigaciones tenían que estar asociadas a COVID no había otra posibilidad entonces era la urgencia es tanto el impacto de este fenómeno que hizo una trazabilidad de verdad pasó por todo desde educación salud cultura todo todo me encantaría que pasara lo mismo con el ocio ojalá tuviesen una epidemia de ocio es que sabes que no reímos pero en realidad hay que enseñarnos a descansar sin culpa exacto exacto en realidad estamos todos metidos en esto tú te das un minuto para no sé tengo un compañero me ha pasado en cuestiones laborales gente que está en el cine ¿por qué no responde? ¿por qué no responde? si es urgente después oye si estaba en el cine yo no hice la ansiedad de la inmediatez todo lo queremos ya eso es lo que pasa con el teléfono con esta con las redes porque ya todo está muy a un touch como decían por ahí entonces claramente estamos enfermos de eso de la inmediatez yo creo que esto parte me imagino dándole como una fecha de inicio a lo que ha sido porque todos recordábamos nosotros somos todos de la generación de jugar en la calle en la bicicleta subirnos a árboles efectivamente para nosotros era un castigo cuando los papás te querían castigar te mandaban a la pieza ahora tú castigabas a un cabro chico diciéndole anda al parque porque para ellos ¿para qué me van a mandar al parque? o sea yo me he sorprendido tengo dos adolescentes ya y efectivamente tal como dice Jaime es sumamente complejo el niño en la actualidad porque está sumamente conectado o sea excusas para tomar el teléfono hay miles que el colegio bueno este año más que nunca que el chat del compañero que el profesor tiene un chat que también se armó otro grupo entonces claro existe mucha mucha problemática digamos según la mirada o las excusas de los niños y efectivamente están los padres poder generar esos momentos de ocio que efectivamente son sumamente necesarios yo soy bueno Luis me conoce un poco más yo le destino tiempo al ocio por decirlo de alguna forma porque estoy en la línea de que la salud mental tiene mucho que ver como también uno está físicamente y cuidarse en esa lógica de cuerpo y alma yo creo que es súper necesario que en Chile un país que además trabaja muchas horas extranjeros dicen el chileno trabaja mucho y claro y eso ha generado llegar tarde comer rápido comer cualquier cosa moverte poco poca actividad física lo que genera lesiones y una cadena yo creo de consecuencias no positivas que hemos tenido a raíz de esto de este enfoque absoluto a trabajar y no destinarle ni un tiempo al ocio yo me cambié hace poco a una casa después de vivir en departamento muchos años y la gracia de la casa es que tiene patio y pasto entonces me tiro al pasto y miro y han regresado temas que tenían ellos enterrados y de repente uno cuando no se ocupa de los temas se pierden en el en el inframundo del cerebro entonces mi invitación si tienen Netflix vean Merlí si no la han visto véanla es una invitación a repensar la filosofía desde una mirada que Manche tenía muy buena serie mira interesante lo que tú estás diciendo en realidad de volver a sentir el olor al pasto de volver a a tirarse el contacto del pie con el pasto con la arena con la tierra de piel con esas cosas y me me imaginé como estabas acostado Jaime me imaginé lo primero que uno ve son las nubes hace rato que uno ve yo no veo las nubes y antes era divertido imaginarse figuras con las nubes y yo me volaba imaginando que volaba ¿cachai? yo aquí veo hartos aviones porque pasan todos del aeropuerto y salen la vuelta para la ciudad pero yo eso lo veo bien seguido así que bueno pero la invitación tuya es ser más ocioso Jaime dime una cosa tú ¿dónde estás trabajando? ¿tienes consultas privadas particulares? ¿qué estás haciendo? yo trabajo en redes sociales Kineo Caranza en Facebook Kineo Caranza en Instagram estoy acá en una en Ciudad de Los Valles en un centro médico que se llama Kine Masot que es para trabajar con la gente del barrio y trabajo harto en domicilios con empresas ¿eso te quería preguntar? sí no, no es que estoy en una parada de vida que hago harta medicina china hago harto ejercicio más bien de regeneración de buscar energía y estoy mezclando mucha terapia estoy haciendo como dos o tres cosas y me llaman la atención y que antes cuando estaba metido en el mundanal ruido no tenía tiempo para pensarlo ¿y en lo directo en la empresa ¿qué estás haciendo? pacientes adultos niños vértigo crisis de pánico dolor de espalda lumbago me ha tocado ver de todo ¿pero con empresas? ¿haces algo con empresas? ¿te escuché? sí, sí trabajo en Kinemet con Scenic trabajo con Akuncagua trabajo con cinco empresas ya yo armo mi tiempo mi auto en mi oficina escucho mucha radio en los traslados cambié la vida o sea me di una vuelta tuerca ¿por ahí va entonces el consejo? de repente tratar de trabajar lo que a ti te gusta pero en los tiempos que tú quieres cambia la mentalidad de repente aprender a vivir con menos es ser más feliz perfecto bueno Jaime entonces ahí ya se acabó nuestro tiempo te agradezco te quiero te quiero invitar para otro programa para que conversemos un poco más de lo que ya no como kinesiólogo sino que yo creo que tienes mucho que aportar respecto justamente este lo que dijiste recién el doble tuerca yo creo que podemos empezar a conversar un poco un lado más humano ¿no es cierto? darle un poquito sacar esta vorágine porque nosotros nos vivimos en la vorágine estamos pelando y qué sé yo pero a lo mejor podríamos hablar un poquito más de lo humano de lo oriental siempre que la vorágine como así es la mafalda no nos deje bajarnos claro sí pero por eso más de lo humano más de lo interior yo creo que estamos es interesante sobre todo para la gente que ya hemos vivido esta pandemia y la hemos sobrevivido pero la hemos sobrevivido quizás como quizás como vamos a seguir de acá Jaime te doy las gracias un abrazo a todos que estén muy bien muchas gracias por el contacto y les vaya bien hoy a ti muchas gracias y bueno gracias te tratamos contactando para otra oportunidad que vamos a juntarnos a conversar ya muy amable Jaime vamos a la pausa y volvemos en no sé cuántos minutos porque son súper largas las pausas acá ya estamos de vuelta en el en el tercer y último bloque del programa de hoy día 10 de noviembre y estábamos comentando lo que nos dejó la conversación con el que inició loco Jaime Ocaranza pero nos estamos focalizando también en bueno interesante lo que habló de las posturas de la evolución como tú mencionaste le preguntaste Jorge cómo vamos a terminar de aquí a a 70 años prácticamente pero también interesante lo que dijo de lo respecto del del interior del yo interior de lo que hablamos del ocio y eso en eso estamos pegados algún día vamos a desarrollar más esa idea pero no le quiero quitar más minutos a don Jorge al profesor que la la semana pasada hubo un video que andaba dando vuelta por ahí que causó cierto agrado en la gente don Jorge ¿de qué nos va a hablar hoy día? hoy día vamos a recordar a un gran actor y y vamos a hacer un pequeño raconto con lo que está pasando en Estados Unidos ya y fíjate que el 5 de noviembre murió Nisin Charim ya de hecho tú Luis Miguel al tiro te contactaste con nosotros ya porque nosotros teníamos la imagen de Nisin Charim tú yo no cierto de un comercial famoso comercial de un banco en donde iban individuos Banco Santiago ya no existe Banco Santiago ya no existe bueno ya Banco Santiago ya donde va un personaje en bicicleta con sus flores pensando en su amada no cierto ya que define a Guzmán su amada en el comercial ya ambos muy jóvenes ahí ya y que la gente le grita burlando se le dicen cómprate un auto perico ¿se acuerdan? mira ya un ícono de la cultura nacional o sea ese cómprate un auto perico durante mucho tiempo fue una broma ya producto de este comercial o sea como la televisión penetra ahí está el ejemplo ya y nuestro personaje Nisim Charim se hizo famoso por ese comercial pero eso sería injusto ya recordarlo solamente por un comercial de un banco muy simpático y después otro comercial que era parecido ¿te acuerdas? no me acuerdo no te acuerdas pero que era siguiendo con el mismo tópico pero era con personas de casa parece pero porque ya estaban casados ya parece en el primer comercial estaban de pololo en el segundo ya eran parejas o sea en el comercial entonces era por un crédito hipotecario parece el otro pero el de un cómprate un auto perico ya quedó como parte ¿no es cierto? de la cultura del inconsciente colectivo de la cultura popular chilena ya como otras cosas ya pero sería injusto insisto decir que Nisim Charim fue solo eso ya en virtud del tiempo vamos a señalar algunas cositas no mira actor director de teatro pero tal vez mucha gente no sabía esto él era abogado su profesión era abogado estudió en la universidad de Chile sin embargo esa era su profesión pero su su vocación fue el teatro el teatro lo capturó y no lo soltó más durante 60 años deleitó nos deleitó a todos ¿no es cierto? con su obra de teatro ya con su puesta en escena con su dirección etcétera ya y y los adictos al teatro lo recordarán digamos por por varias obras yo yo soy poco dado para ir al teatro reconozco ya y solo recuerdo la obra Lindo País con Vista al Mar estuvo muchos años en cartelera ya del teatro que lo acogió ya y que lo hizo propio porque llegó a ser director de esta compañía la famosa Ictus ¿no es cierto? el Ictus la compañía de teatro fue miembro primero y después director de la compañía de teatro Ictus ¿no es uno de los fundadores? yo tenía entendido que sí pero fíjate que revisando la biografía no me aparece como fundador me aparece como miembro de él no sé qué llegó después a Lindo ya la cosa que también recordar bueno estás ya desde el periodo de la unidad popular Miguel nosotros te acordamos de la manivela yo me acuerdo que yo era niño en ese tiempo entonces veía la manivela con mis padres ellos se arraían mucho y yo no entendía nada porque era un amor absurdo ¿no es cierto? jugaba con eso con el absurdo ya pero evidentemente todo uno pensaría que con el golpe militar Nicín Charín el Ictus y el teatro chileno se acabó y no porque Nicín Charín aparte de mantener su vocación teatral ¿no es cierto? ya se va a convertir en un importante referente para los que luchaban contra la dictadura militar para los que defendían los derechos humanos y y él tal vez hizo mucho o más que muchas personas en el sentido que a través de sus obras de teatro de su dirección teatral de mantener la sala del Ictus ¿no es cierto? viva y abierta siempre ya mantuvo a muchos chilenos la esperanza en esos años tan oscuros de la dictadura militar ¿no es cierto? después cuando llegó la alegría con la concertación yo estoy haciendo la ironía ¿no es cierto? ya él participó en el directorio de la televisión nacional ya pero pero en la práctica ahí como que ya se diluye y vuelve a lo de él que es el teatro ya básicamente ese era su su ámbito así que ese era donde cien charín pues no solamente no era perico era más que que eso ¿no es cierto? él fue militante del PPD también ya partido instrumental que se crea ¿no es cierto? con la vuelta a la democracia así que y otro detalle que me llamó la atención a lo mejor ustedes me pueden tú tal vez Miguel me pueda ayudar a aclararlo a nuestros amigos editores y es que yo tengo entendido que los padres o sea que él era él de ascendencia árabe ya por lo que estuve mirando acá inmigrantes del Líbano y de Egipto ¿se fijan? ya mi padre y la madre eran inmigrantes del Líbano y de Egipto por lo cual yo lo asocié siempre a Nesin Charim incluso por el nombre ¿no es cierto? la pilló ya que con el mundo árabe ya pero me enteré al revisar ahora su biografía de que él en sus días adscribió al judaísmo sí era judío claro así que es que me llamó la atención por la procedencia porque el Líbano y Egipto uno lo relaciona con países árabes ¿no es cierto? con pueblos árabes palestinos sirios libaneses etcétera ya no los jordanos no lo sabremos nosotros por amigos comunes que tenemos así que yo lo asimilaba al mundo árabe pero aquí me parece que él era era del judaísmo por lo menos tú mencionaste algunas obras de Nisim hubo una él se parecía mucho a Einstein hizo la obra Einstein ¿se acuerdan? en el teatro ese que queda en la calle Merced el teatro de la comedia ahí está Elictus ahí está la 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 casa de Elictus pero hay una obra donde trabajó me quiero refirir dos veces a este señor trabajó con Roberto Parra una se llamaba La Primavera y mi país tiene una esquina rota Primavera con una esquina rota que es una adaptación de un libro de Mario Benedetti que también fue durante la larga noche de la dictadura pero ahí trabajó Roberto Parra como decía Roberto Parada Parada claro y bueno Roberto Poblete que fue diputado también la misma Delfina Guzmán ahí trabajó Andrés Rillón también como parte del grupo de la de la Maniela que la segunda etapa de la Maniela ya cuando volvió la alegría no fue tan buena porque el humor absurdo ya no era en esta época no se le entendía pero también me quiero acordar de que ahí trabajó como digo Roberto Parada el papá de uno de los degollados y que estaba haciendo una obra representando una obra si no me equivoco era esta la que estaba representando la misma que estoy hablando yo cuando le avisaron que habían encontrado a su hijo José Manuel degollado y que don Roberto le dijeron si no quería hacer la obra y el hombre la hizo en una cuestión muy dramática y que durante la obra el público se empezó a correr la voz de que habían encontrado el cuerpo del hijo y después lo terminó con un cerrado aplauso ese fue Denis Incharim el jefe director yo pensaba que era creador a lo mejor no pero sí fue el alma el alma del teatro de dictos Lili tú lo conociste me contaste también tuve la oportunidad de conocerlo por mi papá hay una obra que se estrenó en 91 que se llamaba Pablo Neruda viene volando yo la vi trece veces trece no me olvidé nunca porque buscaba la excusa para volver sí mira mi papá usted ya les ha hablado como un personaje como el mago de hoz una inclinación totalmente distinta a Denis Incharim pero tiene las mejores palabras no he conocido no conocía nadie que hablara o se refiriera mal a él un hombre muy respetuoso un caballero un hombre que no no avasallador digamos más allá de quien era en el mundo de la cultura digamos así que yo la verdad me quedo con el mejor de los recuerdos de Nisim Incharim en lo poco y nada que lo pude conocer pero sí conocí su trabajo bastante repetido como les contaba así que nada es una lamentable pérdida que un un gran aparte que fue un gran damaturgo nacional o sea tuvo un sinfín desde un gran peleador por decirlo así de en contra de lo que fue el periodo de la dictadura y todos sus abusos así que ese fue un personaje yo creo que no sé si se podría decir que transversalmente era un hombre respetado pero sí me la juzgaría por eso yo creo que sí es un hombre que fue respetado valorado bueno vimos incluso quienes fueron a despedirlo el mundo de la política no solamente el mundo de la cultura despidió a Nisim Incharim yo lo encontraba un tipo muy sesudo y que tenía una gran lucha contra la ignorancia él era una persona que como yo lo imaginaba y lo veía que era muy un poco tolerante a la ignorancia pero la ignorancia maldadosa no la ignorancia porque las condiciones te hicieron ignorante a la ignorancia como los parlamentarios que están hablando tonteras como ella que dijo a ese tipo de ignorancia ¿no es cierto? a la tontera pero también y con esto termino George acérrimo hincha de la U un romántico viajero yo quería quería terminar nomás el obitual yo lo vi muchas veces en el estadio junto a su hija de la cual siempre estaba enamorado Paula Charim pero tiene una lista importante Luis de enamorado pero enamorado de lejos ni sabes que hiciste el mira yo creo que lo que mejor refleja Nisim Charim lo que mejor refleja Nisim Charim para terminar este obituario es lo siguiente de repente uno tiene muchas cosas que hablar de un personaje pero no todas son buenas pero hay harto que hablar harto que decir Nisim Charim uno dice oye que breve actor y director de teatro bueno yo creo que cuando una persona hablamos solamente de su trabajo y que su trabajo fue su vida yo creo que eso es lo fantástico lo maravilloso no está bien de ni otra rara ni conflicto ni caguina ni tontera simplemente su vida fue el teatro el teatro lo hizo vida y eso es el legado que nos deja y este año bueno también nos dejó Berge Cacastro ¿se acuerdan? el principio del año Luis Miguel que cuando comentamos con su marido Alejandro Sivri con su marido que claro fue una historia súper romántica y falleció ella y falleció él y acá como te digo bueno eran 88 años también pues ya así que como tú dijiste Jorge hay poco que hablar pero mucho que sentir y por eso le cuesta expresar lo que siente por estas personas porque el hombre era sensible como todos los artistas ¿no es cierto? y si fue capaz de que una adolescente o joven no sé qué ya tendría en esa época como era Lili fue a ver 13 veces una obra de teatro adolescente muy gratis claro oiga tío pero eso te digo de repente hay tantas cosas y chascar y cosas que no habla de otros personajes y cinema con el cincharín solo con dos palabras actor y director listo muchas gracias Jorge de todas maneras oiga Miguel te quería preguntar ¿se nos ha acabado el tiempo ya? ¿o nos queda tiempo? estoy perdido con el ahora hoy día voy a disculpar el tiempo está ahí nos desordenamos la disculpa son patijos porque tú eres el más estructurado en esta cuestión y nos desordenamos hoy día estuve muy desordenado con el programa traté de seguirlo pero le vamos a dar la disculpa a nuestro amigo editor y televidente ya así que de todas maneras no te preguntaba Miguel sé que había un par de minutos solo para señalar un datito porque como lo habíamos comentado dígalo para que no quedemos ahí para que no quedemos ahí igual le paro la película de Miguel que no te dejó hablar mañana mañana 11 de noviembre se cumplen 400 años de la llegada del My Flower a Estados Unidos y claro como estamos con el tema de Donald Trump y John Biden las elecciones y si nuestros amigos auditores no saben ganó Biden pero Donald Trump no se ha dado por enterado todavía entonces la reflexión es la siguiente vamos a contar la historia de My Flower una historia archiconocida ¿no es cierto? un barco que sale de Inglaterra del puerto de Plymouth con un montón de padres peregrinos de religión protestante que quieren venirse a formar una colonia donde van a ser libres de verdad están huyendo de la intolerancia religiosa de las luchas que hay en Europa de las persecuciones políticas que hay en Inglaterra en la época así que ellos viajan desde el puerto de Plymouth y llegan a lo que hoy día es Massachusetts el estado de Massachusetts en Estados Unidos el 11 de noviembre de 1620 por eso son 400 años lo que se van a cumplir mañana pero ¿por qué lo traje a colación? ¿y qué tiene que ver con Donald Trump? que Donald Trump no queda la menor duda que él dice encarnar muchas de las tradiciones y del legado de Estados Unidos y se cree el más norteamericano y tiene este discurso mezcla de populismo y patrioterismo ¿no es cierto? este trumpismo que realmente es lo único que hace le ha hecho tanto daño a la democracia norteamericana ¿ya? y se basa en estas historias que tienen mucho de mitos y de realidad ¿ya? con esto de los padres peregrinos que ellos llegaron a fundar un estado que en la en la declaración ¿no es cierto? en el pacto del Mayflower ya dice que quieren tener leyes justas e igualitarias y de ahí se arranca entonces toda esta idea de que los Estados Unidos ya como como democracia ¿no es cierto? van a tener este tremendo legado un legado de una sociedad justa e igualitaria ¿ustedes fíjate? pero en la práctica cuando uno revisa la historia ya más profunda del Mayflower nos encontramos con todos los males de Estados Unidos hasta el día de hoy pues racismo brutalidad ¿no es cierto? segregación ya de hecho los padres peregrinos van a representar al perfecto norteamericano que yo he mencionado varias veces al WASP es decir al white anglo-saxon protestante ¿no es cierto? al norteamericano típico ¿ya? y clásico ¿ya? y y que algunos ¿no es cierto? le reclaman todavía que quitan las raíces mismas de Estados Unidos así que es de dulce y de grasa ¿por qué lo traje a colación? porque son 400 años no es poco ¿ya? porque Estados Unidos está viviendo una crisis no queda la menor duda ¿ya? y porque sea sea una estrategia de Trump o no esto le ha hecho un daño muy grande pero me voy a quedar con lo bueno lo bueno de la elección para terminar no más Miguel gracias por estos minutos ¿ya? me quedo con Kamala Harris su traje blanco en honor a las mujeres ¿ya? esas niñas emocionadas por ver a la primera dama de Estados Unidos y un país entero millones de habitantes ya felices porque la primera dama es descendiente de ese país ¿por qué? de la India ¿qué te parece? o sea Estados Unidos es un país de contradicciones por un lado tenemos bestias como Donald Trump y no me equivoco al decir bestia porque es tanto esa ambición personal que es capaz de destruir una democracia ya que tiene tantos años ¿ya? y tantas tradiciones ¿ya? pero por otro lado esta misma democracia le da oportunidades a una hija de inmigrante para llegar tal vez a lo más alto ya del podio en Estados Unidos y esas son las contradicciones y por eso que en Estados Unidos a algunos a algunos les carga el país a otros lo adoran ya a mí me interesa porque tiene una historia una historia muy muy fascinante y muy aleccionadora de brutalidad por un lado pero por otro lado de esperanza así que esperemos el país de la oportunidad por Jorge así le llaman tenemos harto todavía tema para hablar porque de aquí al 20 de enero si ustedes me preguntan a mí yo espero que el 20 de enero saquen de cierta parte a un caballero molesto de la Casa Blanca ¿ya? y y y pero también de repente me viene el temor de que los grupos supremacistas blancos salgan a disparar y hacer los escándalos de siempre que no sería ninguna novedad en Estados Unidos un país violento de por sí ¿ya? y también me da un poquito de miedo de que los niveles de corrupción y el dinero de repente den vuelta esta elección y tengamos a Donald Trump por cuatro años más lo cual sería un desastre difícil que ocurra creo yo soy más optimista espero que no espero que espero que estés equivocado Jorge el voto lo que quería decir en algún momento me puse a pensar cuando apareció esta señora hija de inmigrantes de madre inmigrante y padre inmigrante también claro ¿se acuerdan cuando hace algunos años hubo una polémica aquí salió en la última noticia el diario sensacionalista con niños haitianos disfrazados de huaso o sea caracterizados como huaso yo digo disfrazados porque los tipos no son huasos como si yo me disfrazó de huasos pero es haitiano el día de mañana en 20 años más 30 años más a lo mejor vamos a tener haitianos en el congreso si no hemos sido capaces de tener mapuches en puestos de importancia política porque los segregamos ¿no es cierto? bueno ahora con el inicio de esto de los puestos asegurados para los para los pueblos autóctonos y también con la la nueva forma de ver y de de aceptar la diversidad no es lejano a que en unos 30 40 años más tengamos un político quizás ocupando la presidencia un negro un hijo de haitiano bueno que sería mucho dolor para los supremacistas chilensis los nacionalistas chilenos que se creen arios arias serán pero arios no creo oiga pero fuera de broma ese otro de los temas importantes para los constituyentes pues tener una un país que tenga diversidad social y diversidad cultural que no son la misma cosa ya pero son muy importantes en el mundo actual así que la historia es nuestra y la hacen los pueblos y la estamos haciendo viste con esa constitución la están haciendo los pueblos exactamente estamos viviendo la historia nunca más oportuna esa frase Jorge nunca más oportuna ya don Miguel pues mándanos para tomar 11 nomás aprovechemos palabra al cierre despídase sí bueno reitero las disculpas por haber estado tan desconectado hoy día fue un programa súper interesante me quedé con ganas de escuchar más rato a Jaime ya sobre todo por el tema del Tai Chi y toda esta filosofía china la acupuntura que él señaló yo creo que se hace corto es un tema muy interesante vale la pena comentarlo así que vamos a tener programas futuros ahí lo vamos a traer de nuevo ya gracias a ti por la invitación a Miguel por la puesta al aire a Lili no es cierto por la por la pauta y a nuestros amigos auditores por su paciencia así que hasta el próximo martes gracias Jorge Lili yo también me despido agradeciendo estuvo súper interesante estos cambios que tuvimos nuevos temas que son súper entretenidos de tratar de conocer porque es parte de lo que estamos viviendo en el día a día en este Chile nuevo así que es parte también de la mejora creo yo de todo de este cambio para que sea un futuro mejor para todos así que bien contenta con los temas no importa Jorge entendemos que estaba complicado él es un profesor así que está 24-7 muchas gracias nos vemos la próxima semana y espero para que tratemos otros temas que yo creo que de todas maneras vamos a tener temas por parte de nuestro querido y amado gobierno de Chile se acuerda señora Lili cuando le decíamos no te orgullís de la pauta si esta la hace el gobierno ¿te acuerdas que es cierto? es muy cierto hay que darle las gracias a don Sebastián don Miguel palabra al cierre brevemente gente concuerdo con Lili fue interesante tener este contrapunto nuevo tema contrapunto claro o sea hacer un quiebra la contingencia pero también con un tema bastante importante sobre todo lo que vivimos ahora ¿no es cierto? así que bueno se lo entiende a Jorge que está ahí por supuesto en su en su otro trabajo también y y lo pasé muy bien bastante interesante el programa del día de hoy que bueno don Miguel y la historia es cíclica usted sabe por supuesto a mí ahora me empezó a valer el cuello mira claro claro porque ahora te está relajando bueno nos despedimos entonces soy Luis Miguel Retamaro y le doy las gracias por haber estado hoy día a contar de mañana el programa puede estar puede ser oído en Spotify y también en YouTube muchas gracias por haber estado escuchando estas historias que esperemos que sean entretenidas nosotros nos hemos entretenido bastante y acuérdense de una cosa nadie gana si no ganamos todos nos vemos chao chao etcéreo unbüros chérens